Este año se cumple el centenario del Congreso de Panamá. ¿Cuáles fueron los antecedentes a Panamá en el 1916? ¿Por qué surge este Congreso de Panamá en este año? ¿Cuáles son algunos de los apuntes importantes sobre la teología de las misiones en Panamá 1916 y el mundo de hoy en el 2016? Teotecnología.com presenta Teobites Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Hoy nos acompañan cinco personas muy importantes en el ambiente de estudios interreligiosos y teológicos en Puerto Rico, Estados Unidos y en toda América Latina. El Dr. Carlos Cardoza Orlandi, profesor de cristianismo mundial y estudios de misión en Perkins School of Theology en Texas. El Dr. Samuel Silva Gotay, profesor distinguido de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y posee también un doctorado honoris causa del Seminario Evangélico de Puerto Rico. El Dr. Luis Rivera Pagán, profesor emérito de Princeton School of Theology en New Jersey, quien tiene también un doctorado honoris causa en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. La doctora Doris García Rivera, presidenta actual del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y será el moderador el Dr. Juan F. Caraballo Resto, quien es catedrático auxiliar en Antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. También es el director del Centro de Investigaciones del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Entre los temas tratados, el Dr. Carlos Cardosa Orlandi trabajará el tema de Panamá, 1916, perspectivas de tiempo, espacios y contenidos. El Dr. Samuel Silva Gotay trabajará Panamá y su impacto, impresión puertorriqueña. El Dr. Luis Rivera Pagán trabajará Consideraciones Históricas Post-Panamá. Y la doctora Doris García trabajará el tema de Panamá desde el 1916 hasta Latinoamérica, 2016, Caminos de Misión y Educación. Finalmente, el Dr. Carlos Cardosa tendrá una conclusión donde veremos cuál es el saldo contemporáneo del Congreso de Panamá y veremos cuáles son las direcciones para seguir de cara a un nuevo centenario desde este evento en el futuro de las instituciones teológicas y de la iglesia. Le invito con mucho respeto a que escuche cada una de las posiciones tan diversas que tendremos en esta mesa de diálogo, que llegue usted a sus conclusiones y que disfrute del conversatorio de principio a fin. Este podcast se ha dedicado a trabajar la educación responsable y ha atraído diversos puntos de vista a la mesa del café. En esta ocasión no será distinto. Ciertamente creo en esta conversación profunda y creo también en la inauguración de este Centro de Investigaciones del Seminario para el cual estoy colaborando detrás de las cámaras y detrás de los micrófonos. Sin más preámbulos, disfrute de este conversatorio. Bien, bienvenidos y bienvenidas a este diálogo que desde el Centro de Investigaciones del Seminario Evangélico de Puerto Rico hemos querido tener. Esta vez, contrario a nuestro primer simposio de investigaciones, hemos querido cambiar un poco el formato y hacerlo de modo virtual y de esa forma llegar a más personas dentro y fuera de Puerto Rico. Así que les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros a través del Internet. El diálogo que en este momento queremos sostener es uno que responde al centenario del Congreso Misionero de Panamá, que se dio en 1916. Y para eso hemos invitado a unos compañeros y compañeras desde Puerto Rico y los Estados Unidos para que compartan un poco los interiores de ese diálogo y las diversas repercusiones que se fueron gestando y que se han ido gestando a lo largo de estos 100 años. Así que sin más queremos dar el paso para que comparta con nosotros el doctor Carlos Cardosa Orlandi, quien es profesor de Cristianismo Mundial y Estudios de Misión de la Escuela de Teología de Perkins de Southern Methodist University en el estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros y colaborar en esta iniciativa. Eres parte integral ya de este centro de investigaciones que apenas hace una semana se inauguró. Así que esta es nuestra segunda actividad y nos enorgullece y nos alegra mucho. Que puedas estar con nosotros desde el inicio de este esfuerzo que con tanto compromiso el seminario ha abrazado de cara a sus 100 años. Así que bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un placer, es un honor ser parte ya integral del centro. Y también es un honor poder compartir sobre este trabajo, sobre Panamá, 1916, con mentores, maestros y colegas a quien admiro y respeto en gran manera. Panamá, Panamá 1916 es extremadamente importante, en mi opinión, por dos razones. Primero, porque en la reunión de Edimburgo en el 1910, la Conferencia Mundial de Edimburgo de 1910, donde se marca el inicio del carácter y el espíritu ecuménico en el trabajo misionero, América Latina queda excluida. Y América Latina queda excluida básicamente por dos razones que son bien importantes en el legado del protestantismo en América Latina. La primera razón es que los anglocatólicos en la isla británica se opusieron bien, bien, de una manera bien fuerte a la inclusión de América Latina como territorio misionero por el miedo que se tenía, primero, a que América Latina, a que los católicos en América Latina se molestaran y se le quitara el reclamo de que esa tierra de América Latina era tierra católica. Pero en segundo, la segunda razón por la cual los anglocatólicos se molestan y logran que se excluya es porque amenazan su participación en Edimburgo, siendo los anglocatólicos una expresión protestante de mucho poder misionero en el Medio Oriente, en África y en Asia. Y el comité organizador de Edimburgo le da temor la exclusión de los anglocatólicos y, por tanto, ceden al posible colapso de un evento tan importante. Otra forma de interpretar eso es que América Latina se convierte en el chivo expiatorio para que Edimburgo tenga la mayor presencia ecuménica protestante en la conferencia. O sea, América Latina queda excluida. La segunda razón son los reformados alemanes que ya habían tenido sus caminos por América Latina para tratar de tener una presencia imperialista. No les gustaba mucho lo que estaba pasando con Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos de que América Latina era el patio de la casa. Y los alemanes, muy conscientes de que el protestantismo estadounidense tenía como parte de su agenda un proyecto político en América Latina también se opone y usa la justificación de los anglocatólicos para lograr que América Latina se excluya. Ahora bien, ¿qué sucede? Que frente a esos, esas dos razones que suceden en Edimburgo, a Edimburgo como quiera va un número significativo de misioneros, perdón, de líderes de juntas misioneras. No eran misioneros, eran líderes de juntas misioneras que van a Edimburgo y crean en Edimburgo una reunión clandestina. Se van al clandestinaje, se reúnen a puertas cerradas y planifican entonces lo que será, lo que se cree que fue Panamá 1916, pero realmente no fue Panamá, fue un evento en Nueva York en el 1913. Así que esos latinoamericanos, esos estadounidenses en su mayoría, estaban encabezados por un caballero que llevó el nombre de una biblioteca muy distinguida a la cual tanto Luis Rivera Panján como yo conocemos, Roberto Speer, encabezados por él, logran básicamente decir Edimburgo se equivocó, nosotros vamos adelante con esto, pero lo hacemos en términos nuestros, acá en Nueva York. En el 1913 se reúnen en la ciudad de Nueva York y aunque en el informe de Panamá, de Panamá 1910, aparenta que el Comité de Cooperación en América Latina, que fue el comité que va a dirigir los proyectos misioneros ecuménicos desde Estados Unidos a América Latina, todo aparenta, el que lee los informes en los tres volúmenes se da cuenta que CCLA, como se llamaba, The Committee on Cooperation in Latin America, aparenta que se crea en Panamá, en Panamá no se crea, se creó en Nueva York en el 1913 sin ninguna con no había presencia latinoamericana cuando se creó ese comité y es ese comité en su forma informal que hace todo el trabajo para Panamá y con éxito y con éxito. Así que en ese sentido Panamá en 1916 se parece a Edimburgo en que por un lado Panamá es la culminación de intentos de líderes protestantes misioneros estadounidenses en justificar el trabajo misionero estadounidense y europeo excepto con los indígenas en América Latina pero también 1900 1916 marca el principio de lo que va a desarrollarse como una misiología para América Latina la mayoría escrita por estadounidenses pero sigue siendo misiología hacia América Latina no de América Latina por eso es que Panamá es importante es una proyección de Edimburgo con el intento de empezar a incluir América Latina como parte del mundo ecuménico protestante misional y esto no se va a lograr hasta el 1938 o sea que del 16 al 38 los latinoamericanos junto con estadounidenses protestantes lucharon para que América Latina fuera parte de lo que se llama el gran mundo del movimiento misionero mundial ahora bien que es Panamá que hizo Panamá verdad este yo creo que eso es algo que vale la pena considerar en febrero del 10 al 26 del 1916 se lleva a cabo el congreso de Panamá el congreso de Panamá tiene un nombre muy particular y es que realmente el congreso no se llama congreso misionero se llama congreso de trabajo cristiano para América Latina porque el espíritu que había detrás del congreso era tratar de comenzar una conversación sobre el carácter del cristianismo en América Latina obviamente una de las cosas que se desprende claramente de Panamá 1916 es que el catolicismo romano latinoamericano es una desgracia y tengo una cita para para probar eso la palabra que usan es deplorable es deplorable muy fuerte ¿no? ahora Panamá es interesante porque Panamá plantea una una situación socioreligiosa por ejemplo Panamá es tiene un primer un primer intento de tratar de afirmar cuál es el problema latinoamericano que el que el trabajo misionero estadounidense va a resolver así que es un asunto de vamos a resolver vamos de misión a resolver un problema y el problema va a tener dos vertientes una vertiente social y una vertiente religiosa Roberto Speer Roberto Speer escribe un año antes del congreso de Panamá y dice lo siguiente en América Latina hay una una fuerte presencia de sangre indígena y de sangre negra y también de mezclas raciales no favorables como en el Brasil sus condiciones climáticas son tan desfavorables que la razón por la cual en Suramérica necesita la presencia cristiana protestante es por el atraso el atraso racial y social de todo el continente suramericano esa es la premisa que Speer escribe un año antes en un libro que se titula Latin American The South American Problems o de los problemas de Sudamérica lo que es interesante es que Panamá copia ese modelo Roberto Speer es una de las cabezas que dirige el Congreso de Panamá y básicamente el argumento socio-religioso que se va a articular en los tres volúmenes de Panamá es un problema es un problema uno de lo deplorable como dije que es el catolicismo y el problema muy serio de las poblaciones indígenas y de las poblaciones negras y tercero la esperanza viene de la inmigración de Europa y la inmigración de Estados Unidos porque las razas mezcladas no tienen la capacidad de llevar llevar a nuestros a los países de América Latina a las verdaderas democracias ese va a ser el discurso sin embargo una de las cosas que es muy importante en Panamá es que con todo y que uno escucha esas palabras de de Speer que se cristalizan en el en los documentos de Panamá el informe si discute lo que lo que yo llamo los nuevos aliados culturales en América Latina los aliados culturales para que el proyecto misionero tenga éxito en Estados Unidos o sea quiero quiero recalcar esa dualidad por un lado América Latina no tiene mucho futuro porque su población y sus condiciones son un desastre pero por otro lado en América Latina están sucediendo ciertas cosas que se van a convertir en nuestros aliados culturales y que merece merece que que los misioneros que el trabajo misionero se una a lo que está sucediendo ya en América Latina para crear una fuente de cristianismo que realmente lleve a América Latina la suba de su atraso cultural y religioso entre esas fuentes están los movimientos de las mujeres claro son movimientos de mujeres elite mujeres elite y hay todo un informe en Panamá sobre el trabajo de las mujeres el segundo aliado cultural que se menciona es el aliado cultural con los movimientos laborales en América Latina nos hemos olvidado de que el protestantismo hace una conexión inmediata con los movimientos laborales en todo el continente o sea fe y política estaban envueltas desde el principio y están ahí en el centro los movimientos laborales sobre todo los movimientos en Argentina en Chile en el Brasil Centroamérica bendito de ahí no podemos hablar porque nunca se desarrollaron hasta después de mediados del siglo XX pero en los países grandes de América Latina y en el Caribe en Puerto Rico en Cuba era bien importante segundo el otro aliado que se menciona son las organizaciones estudiantiles el famoso Student Movement Volunteer Movement el movimiento de estudiantes voluntarios que era un movimiento cristiano que son movimientos de base para generar nuevos proyectos políticos en los distintos estados de América Latina Panamá hace esa contribución que desafortunadamente no no se ha considerado durante todo este año yo he estado muy pendiente a ver qué es lo que se produce sobre América sobre Panamá 1916 que que se que se que se reconstruye que se que se recupera y es muy triste que lo que se recupera es lo que menos interés tenía el informe que es la proclamación de un evangelio que atiende las cuestiones individualistas el proyecto de Panamá es cristianizar de una forma protestante a toda Sudamérica con un proyecto elitista un proyecto modernista y un proyecto progresista y eso es bien importante termino con el siguiente comentario para dejar que para que nuestros colegas compartan y podamos tener la conversación hay un informe del brasileño distinguido Erasmo Braga que es el que les responde a lo que ha pasado en Panamá y don Erasmo Braga básicamente básicamente plantea una profunda preocupación sobre el proyecto de Panamá don Erasmo Braga dice hablando sobre los estadounidenses y una preocupación que él tiene por el imperialismo yanqui que también se refleja se refleja en Panamá él dice la historia política de la América sajona y su desenvolvimiento social son inseparables de los principios religiosos que presidieron el origen de la gran democracia y mucho más que la grasa y el ambiente recuerda que te dije que la grasa y la grasa y las cuestiones climatológicas era lo que deterioraba América Latina él dice presidieron el origen de la gran democracia la diferencia de religión es importante y explica cómo ciertos pueblos han llevado ventajas a otros en su vida nacional básicamente lo que lo que Erasmo Braga está planteando que lo plantea Panamá es la libertad religiosa Panamá lo que está tratando también de hacer es crear un espacio de libertad religiosa para que el protestantismo tenga legitimidad en América Latina frente a la única otra opción que había en ese tiempo religiosa que era el catolicismo o sea que el protestantismo en América Latina tiene una energía para estar con apertura a la libertad religiosa y es interesante que en todos los trabajos los pocos trabajos que se han dado sobre América Latina da la impresión que los que han leído y evalúan a Panamá se han olvidado de ese principio y lo que quieren establecer a través de recuperar a Panamá son micro cristiandades protestantes micro cristiandades protestantes los verdaderos protestantes vamos a votar por por aquellas instituciones que den el valor a la familia ¿qué es la familia? ¿no? los protestantes no vamos a votar los que somos protestantes evangélicos no vamos a votar por por ciertas premisas o ciertas tendencias culturales por la apertura hacia los musulmanes por la apertura a otras religiones pues entonces estamos contradiciendo nuestra propia herencia que está articulada en Panamá y yo espero que haya una recuperación como estamos tratando de hacer aquí ahora de de lo importante del proceso de de lo que significa el protestantismo latinoamericano al recuperar lo que lo que contribuyó Panamá para América Latina pues muchas gracias Carlos por por compartir con nosotros ese esas esas historias ¿verdad? aunque de una forma sucinta y y corta pero ciertamente muy dimensionada y llena de complejidades y a veces hasta de contradicciones ¿verdad? así que nosotros queremos también tener un espacio para ver cómo esto fue deslindando en nuestro contexto puertorriqueño y para eso tenemos al doctor Samuel Silva Gotay quien es profesor distinguido de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras de la Facultad de Ciencias Sociales y a su vez doctor honoris causa del Seminario Evangélico de Puerto Rico así que Samuel si por favor pudieras compartir con nosotros y abonar a este diálogo con respecto a cómo todo esto que Carlos acaba de compartir con nosotros cómo cobró vida en nuestro contexto caribeño isleño luego luego del Congreso de Panamá se celebraron las reuniones regionales donde las regiones los pastores junto con los misioneros iban a reflexionar sobre todo esto a ver cómo se aplicaba y cómo lo podían entonces llevar a cabo implementar Panamá tiene un énfasis muy fuerte en la educación para la transformación de la sociedad así que eso en Puerto Rico va a repercutir mucho al igual que el asunto de la unidad de la iglesia el problema que causaban las divisiones denominacionales así que cuando aquí se reúne en San Juan del 16 al 22 de marzo 1917 en el Blanche Kellogg la vieja bueno no tan vieja escuela ahora para nosotros sí escuela escuela de mujeres protestantes escuela superior que luego va a ser una escuela también de trabajo social y otras especialidades y en la YMCA la asociación de jóvenes cristianos ellos van a a considerar un asunto muy central les pareció a estos 60 pastores y misioneros que se reunieron esos días la cuestión fundamental para ellos fue la cuestión de la unidad de la iglesia porque el asunto de las divisiones denominacionales en Puerto Rico les repercutía frente a la iglesia católica como un problema bien serio y entonces lo criticaron a partir de los documentos de Panamá y entonces se propone la creación de una iglesia evangélica puertorriqueña con apellidos con los apellidos de luteranos bautistas prebiterianos pero la iglesia evangélica puertorriqueña y el obispo Howard de la iglesia de los hermanos unidos de estados unidos propuso una sola iglesia para todas las grandes antillas puerto rico república dominicana haití y cuba y en lugar de iglesias denominacionales y esto va a tener un impacto muy fuerte en el desarrollo de iglesia en puerto rico porque lo van a tomar muy en serio los pastores y entonces por vía de lo que era la federación de iglesia de puerto rico organizada en 1905 se reorganiza como la unión de iglesias evangélicas y dirigida hacia el desarrollo de la unión y empiezan los proyectos unidos y los proyectos educativos van a ser desarrollados de la perspectiva de que todos participen por ejemplo el branch que lo lo consideran como la escuela superior para mujeres de toda la iglesia protestante van a señalar el instituto politécnico como la escuela superior en la región montañosa y el colegio universitario para todas las denominaciones y nosotros vamos a encontrar pues que muchos de los viejos pastores se graduaron de ahí nuestros padres tíos protestantes no importaba que denominación fuera y igual que la academia bautista en barranquita que es otro proyecto muy importante que sale del énfasis en la educación y que y que don el doctor ángel mergal insistió en convertir una universidad en convertirlo en una universidad en aquellos tiempos cuando era director pero ni los ejecutivos ni los líderes de la denominación se dieron cuenta de la importancia de eso y después finalmente va a terminar el edificio de la academia siendo el edificio de la universidad interamericana que en lo cual se convierte el poli el instituto politécnico de la de la iglesia presbiteriana ¿no? Otro proyecto muy importante de educativo va a ser el seminario en Érico de Puerto Rico 1919 que vamos a celebrar pronto el centenario y las denominaciones bautistas discípulos misterios metodistas decidieron ¿verdad? dejar convertir sus pequeños seminarios en este seminario y eso fue de mucha de mucha importancia igual que trabajo estudiantil universitario que aun cuando esperará hasta 1935 para que los estudiantes mismos lo organicen como fraternidad de universitarios evangélicos y más luego federación de colegiales cristianos incluyendo los estudiantes del seminario los del campus de Mayagüez los del poli instituto politécnico y las enfermeras de presbiterianos pues y se van a adscribir a la federación mundial de estudiantes cristianos que era la institución ecuménica más importante desde mil desde mil ochocientos noventa y cinco de donde sale speard y sale mod que fue quien lo organizó que va a ser importante en el 16 y muchos de estos líderes y así que esto va a repercutir en el desarrollo de una madurez y una solidez en la iglesia puertorriqueña pero lo mismo va a ser en las iglesias latinoamericanas que van a demostrar ya su madurez en el congreso hispanoamericano de la Habana en 1929 y y allí van contrario a Panamá donde la mayor parte de la gente que habían participado en los estudios y luego en Panamá son norteamericanos aquí van a ser latinoamericanos y el congreso va a ser en español y los conferenciantes van a ser conferenciantes casi todos latinoamericanos gente como Archilla Cabrera de Puerto Rico o Braga de Brasil este don Juan Ortiz González Ortiz que era el director de la nueva democracia para aquella época que va a ser luego Alberto Renbao pero Renbao jugó un papel muy importante ahí y y lo nos da una una clara idea de lo que significó ya la madurez de ese protestantismo latinoamericano una cita que uso de Guy Inman en un trabajo que leí en Cuba sobre este congreso cuando dice la influencia en nuestro trabajo constituye la influencia norteamericana en nuestro trabajo constituye una perturbación y entonces a partir de esa visión de la realidad se van a van a llamar al compromiso con los obreros con las mujeres y la comisión hace las siguientes recomendaciones que no se pierda de vista las condiciones lamentables del obrero y el campesino que se respalde y sostengan todos los movimientos que tienden al establecimiento general de salarios que permitan que el trabajador tanto rural como industrial no solo exista sino también viva que sean suficientes para vivir higiénica cómoda y confortablemente que sostenga y respalde en todos los movimientos tendientes al final emancipación de la mujer que considere las leyes protectoras de la mujer implantar pensiones oficiales para viudas y que las fuerzas evangélicas respalden el congreso de este congreso respalden el pacto de París para destacar la guerra descartar la guerra como instrumento de política internacional esto nada una idea de como fue repercutiendo finalmente los trabajos de Panamá en la madurez de una iglesia latinoamericana muy bien muchas gracias Samuel si lo fuéramos a resumir son tres puntos grandes lo que nos has compartido hay un por un lado un gran esfuerzo en la educación hay también un gran esfuerzo que se hace para la unidad de la iglesia y otro de justicia social en distintas ramificaciones verdad así que queremos también tener un espacio para hacer unos apuntes históricos verdad muy importantes que surgieron de este diálogo y de este congreso no solo en Puerto Rico sino en otras partes y para eso tenemos con nosotros al doctor Luis Enes Rivera Pagán quien es profesor emérito de la Universidad de la Escuela Teológica de la Universidad de Princeton así que Luis bienvenido gracias por por estar con nosotros gracias por la invitación déjame comenzar donde comenzó Carlos hubo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una intención clara en muchos sectores gente representada como John Mott como Spear muchos más de dos aspiraciones una aspiración era la la famosa frase la conversión del mundo en una generación si había la la intención de intensificar las misiones para poder evangelizar aquellos sectores del mundo que no eran cristianos y ese objetivo dicho de paso fue fue elemento de discusión no solamente en círculos teológicos sino fuera en círculos teológicos porque si miramos el mapa a principios del siglo XX del mundo encontraremos un África y buena parte de Asia como sujetos coloniales de los países occidentales India Pakistán etc casi todo el mapa y por lo tanto eso facilitaba la entrada de misioneros en lugares donde la mayor parte de la población no era cristiana la segunda la segundo objetivo era la superación de las divisiones dentro del cristianismo eso se trató de ese era un eje central en la reunión de Edimburgo evitar cualquier cosa que pudiese fragmentar más el cristianismo eso era uno de los elementos por los cuales se excluyó América Latina porque no solamente eso significaría un posible repudio a la iglesia católica sino fragmentaría las discusiones dentro de algunos sectores que como dice Carlos estaban interesados en colaborar con la iglesia católica o lograr cierta la iglesia católica y por lo tanto no querían ver a un cristianismo que aunque nominalmente cristiano era un continente nominalmente cristiano como campo de misiones así que habían dos dos objetivos la evangelización del mundo en una generación y la unificación del cristianismo dicho ese paso si esos dos objetivos se lograron o no es un asunto de discusión no es cierto cuando uno examina el porcentaje de cristianos que había en 1900 y el porcentaje de cristianos que hay en el en el en el dos mil de dieciséis más o menos lo mismo es cierto el gran ganador durante el siglo veinte fue el islam que casi duplicó su porcentaje y si hubo un proceso de mayor unificación del cristianismo también es un objeto de discusión esas si uno mira las estadísticas de los sectores independientes del cristianismo entre 1900 y 2016 se multiplicaron por lo menos 17 veces lo que había bueno pero eso es edimburgo y naturalmente como bien dijo carlos en edimburgo participaron gente como john speer como 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 robert speer como john mott que tenían su 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 mira sobre todo en américa latina y tenían esas reuniones clandestinas con la clandestinidad que todo el mundo sabe si que todo el mundo sabía que se estaban dando esas reuniones y se pudo dar lo de panamá y ahí hubo otra discusión por qué acuérdense número uno la guerra hispanoamericana implicaba ya la hegemonía norteamericana en el continente general americano número dos se da en panamá en buena medida por el canal de panamá y de hecho uno puede preguntarse si la si si la conferencia de panamá se dio se dio en panamá o se dio en un hotel dentro del canal de panamá donde fundamentalmente se hospedaban gente que iban a tener algún tipo de relación con el canal de panamá eso es un elemento de discusión claro esto se puede dar sin demasiada objeción porque es 1916 y 1916 aquellos personas que en edimburgo insistieron en la exclusión del cristianismo tenían en ese momento un problema mucho más serio la primera guerra mundial la primera guerra mundial implicó que había la posibilidad de llevar a cabo algo como panamá sin sin ese sin ese sin ese obstáculo de parte que nos habíamos puesto cuál es la visión que uno ve sobre el protestantismo el catolicismo en los documentos déjame dar un ejemplo entre líderes de panamá Robert Speer en un volumen grueso sobre la historia de las misiones dice sobre Puerto Rico lo siguiente Robert Speer España y Roma están oponiéndose al nuevo orden que el espíritu norteamericano de libertad y el cristianismo protestante está introduciendo en un lugar donde antes hubo tiranía estancamiento persecución ignorancia y superstición la transformación de Puerto Rico ha sido aún mucho más grande porque las instituciones han florecido bajo la certeza que da la jurisdicción política norteamericana ¿qué significa eso? significa que el protestantismo que caracteriza América Latina tiene tres ventajas sobre el catolicismo que supuestamente impera en América Latina primero es mucho más auténticamente cristiano es decir no no está matizado ni por elementos de la tradición católica ni por la contaminación de tradiciones aborígenes o africanas segundo conlleva una mayor libertad individual de pensamiento mayor democracia tercero los países protestantes imbuidos por ese tipo de cristianismo han demostrado ser mucho más eficaces económica y socialmente una triple supuesta ventaja del protestantismo norteamericano sobre el catolicismo en América Latina el elemento religioso menos idolatría digámoslo así el elemento de una mayor democracia y libertad de conciencia y tercero un elemento de mucho mayor de mucha mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo socioeconómico hay en esos tres volúmenes de del congreso de panamá del congreso de trabajo por alguna razón que podríamos discutir después no se le llamó congreso misionero sino congreso de trabajo eso eso tenía su propia discusión hay también una especie de ilusión de la ilusión de que eso va a generar unos resultados muy fructíferos para el protestantismo tal como ellos lo conocían y lo admiraban sobre todo por el hecho de que supuestamente las clases educadas los sectores educados de américa latina estaban enajenados de la iglesia católica esa era una de las funciones de la nueva democracia la nueva democracia era fue un fue un documento fue una revista interesante porque trató de convertirse también en un vehículo de diálogo con gente como Gabriela Mistral como Víctor Raúl Ayos de la Torre con los sectores más liberales y educados de América Latina el seminario evangélico celebró hace un par de semanas el centenario del pentecostalismo en Puerto Rico lo que no hay en Panamá es la discusión sobre ese ese punto específico que de pronto toma de sorpresa a toda a todo el mundo cristiano durante el siglo XX y lo toma de sorpresa porque una estrategia que continúa en Panamá era el establecimiento de escuelas de centros universitarios de seminarios teológicos unidos es decir que había que crear una élite educada dentro del protestantismo latinoamericano para Mott eso era importante porque Mott era líder del movimiento estudiantil cristiano y de la de la UNC es decir él era de los que creía que protestantismo y pensamiento de educación eran centrales mientras que los que vendrían del pentecostalismo los no presentes en esa discusión son personas como tipo Juan Lugo cuya educación universitaria era inexistente ¿verdad? me parece importante esta esta discusión que estamos teniendo porque hay estamos en una situación en que necesitamos evaluar la historia de nuestras iglesias en América Latina y no solamente Puerto Rico en América Latina comparar las las evocaciones iniciales ver los retos y desafíos en una situación muy diferente a la que había antes esa situación de mayor diálogo entre las iglesias cristianas nos debe llevar a una y el establecimiento o sea la iglesia católica latinoamericana ha florecido no no estaba como a veces alguno de los presentes en Panamá pensaba en su momento de ocaso el papa es argentino y uno nota en ciertas iglesias católicas latinoamericanas ese diálogo con la con con el mundo académico intelectual de ahora que ante la crisis de los seminarios teológicos latinoamericanos protestantes no coincide con la predicción que se dio ahora me parece que esto es un diálogo muy importante que se debe profundizar de dónde venimos y a dónde vamos un ejemplo de la situación distinta hace no hace mucho los ministros protestantes ministros luteranos de puerto rico me invitaron a darles una conferencia y se reunieron en un monasterio católico de la isla yo comencé diciendo que si estuviéramos en el siglo 16 estos monjes católicos estarían quemándolos ustedes ministros luteranos y ustedes a mí bautista estarían metiéndome en un río para una inmersión de 20 minutos hoy en día podemos tener un diálogo que en los inicios del siglo 20 entre las distintas iglesias no se puede dar gracias por esa intervención Luis unos apuntes históricos críticos muy importantes que tienen que ver o van dirigidos precisamente a cuestionar si precisamente lo que se buscaba desde Edimburgo efectivamente surgió y luego una serie de implicaciones políticas de rigor que evidentemente hay que mencionar lógicamente todo lo que ustedes han mencionado tiene un impacto y reverbera con contundencia en las formas en que la teología se crea y escuelas teológicas emergen nacen e irrumpen y escuelas de misión también y sabemos que una gran parte de las personas que estarán tomando contacto con este diálogo son estudiantes de teología y estudiantes de misión o personas que están en el campo misionero así que para atender esa parte de la conversación queremos dar espacio para que la doctora Doris García Rivera pueda estar con nosotros y comentar al respecto la doctora Doris García Rivera es presidenta de nuestro seminario evangélico de Puerto Rico es la primera mujer verdad hay que decirlo también y celebrarlo que sirve desde este lugar de servicio en el seminario evangélico de Puerto Rico y nos enorgullece también mucho tenerla a usted junto a estos compañeros de gran calibre y que pueda entonces abonar al diálogo desde ese espacio gracias Juan una de las cosas que me llama la atención es precisamente los puntos que Carlos trajo sobre las mujeres de las élites la educación con las mujeres el acceso a ese grupo el grupo de aliados en los movimientos laborales y el grupo de las organizaciones estudiantiles algo que se va dando a partir del congreso cuando ya las denominaciones llegan a la diversidad a los diversos países que de hecho se dividen territorialmente verdad los espacios para no competir y que entonces ser más efectivos es que esos excluidos del congreso de Edimburgo que fueron los latinoamericanos y que en cierta manera también aún en el congreso de Panamá porque habían sólo 26 latinoamericanos en ese congreso que también se lleva en inglés esos excluidos son los que inmediatamente o de manera intensa y apasionada asumen esa predicación asumen el momento del encuentro verdad con Jesús y en la diversidad de las denominaciones en las cuales se está llevando a cabo el trabajo misionero son los que están en la calle son el 80 o el 70% de los que empiezan a compartir y entonces se ve un crecimiento en el protestantismo si los misioneros y misioneras fueron efectivos o no ya eso es otro otro espacio de discusión lo que sí es que el caldo social político y económico del momento histórico de Latinoamérica sirve como base para esto y se el si fueron muy estratégicos en este sentido también la las organizaciones misioneras en trabajar con esos grupos yo creo que una un elemento importante fue el espacio de la educación que accede no solamente a los grupos elitistas a través de las academias que se dan a través de institutos a través de conferencias pues McKay tuvo una cátedra en la Universidad de San Marcos y había un respeto de alguna manera por la cultura y entrar en un diálogo inteligente ¿verdad? con una diversidad de grupos a lo largo de todo Latinoamérica me parece me parece que eso fue importante porque se abre el espacio para el crecimiento intelectual y las oportunidades de movilización social a través de la educación entonces en ese sentido el movimiento que se da a partir del Congreso Panamá induce induce un crecimiento exponencial en la educación dentro de los espacios protestantes y ahí cae no solamente la educación de las élites también la educación de los pobres la educación de los grupos laborales la educación en universidades que después se desarrollan ¿verdad? de corte religioso de fundamento religioso que después se convierten en universidades yo creo que ahí el el beneficio del Congreso Panamá todavía no hemos podido entenderlo recuperarlo trabajarlo analizarlo porque a mí me parece que trasciende no solamente las regiones sino que trasciende porque afectó directamente el desarrollo de los países al tener líderes con un fundamento una visión protestante basado en un liberalismo de la época pero también basado en unos valores valores sociales una ética protestante un anticlericarismo sí pero también una apertura hacia grupos sociales que necesitaban a mí me parece que por ahí todavía el impacto en las misiones de este Congreso a través de la apertura del movimiento misionero en Latinoamérica está por trabajarse lo otro es que ese impacto pierde fuerza precisamente por la Segunda Guerra Mundial porque después de la Segunda Guerra Mundial nosotros tenemos un influjo bien grande de misioneros conservadores con otra mirada fundamentalista y entonces comienza a desarrollarse junto con los espacios del desarrollo pentecostal espacios en los cuales se dan las luchas de los territorios y ya aquel acuerdo que hubo de respeto mutuo se pierde ya no queda más porque ahora es un free for all el Concilio Vaticano Segundo también produce este cambio radical en la Iglesia y la Iglesia Católica entonces ya no es la misma la cual se entiende como el espacio de misión y entonces también hay una respuesta y hay unos recelos y hay una preparación en eso en este contexto a mí me parece que un punto interesantísimo y un punto que le da sentido a la unidad interdenominacional son los espacios de educación teológica ecuménicos como bien dijeron en este contexto es que es que nacen un esfuerzo por desarrollar líderes pero con una mente y una práctica ecuménica y entonces tenemos el nacimiento de muchos seminarios a lo largo de toda Latinoamérica con una mente y una vitalidad ecuménica y un seminario en Río de Janeiro el instituto bíblico latinoamericano que después se convierte en la universidad bíblica latinoamericana el seminario evangélico teológico de Cuba y cede del instituto de estudios superiores en Buenos Aires la universidad metodista de Sao Paulo que después tiene un instituto ecuménico posgraduado extraordinario la escuela superior de teología la comunidad teológica de México y obviamente el seminario evangélico de Puerto Rico de todas estas instituciones con una diversidad de combinaciones denominacionales afirman la educación ecuménica afirma que si se puede trabajar en unidad y en propósito común en la diversidad de las denominaciones y con la calidad educativa que también caracterizó este esfuerzo a partir del Congreso de Panamá porque si había un interés en que la educación fuera una educación buena una educación superior una educación que generara líderes para el presente y el futuro actualmente nosotros tenemos sobre 360 instituciones en Latinoamérica que capacitan ministros y ministras sobre 360 la educación teológica sigue siendo un área importante pero no necesariamente ecuménica porque hemos visto la fragmentación y hemos visto un poquito la pérdida de fuerza de la educación teológica ecuménica en toda Latinoamérica para mí hay que regresar en este momento y es parte de lo que algunos espacios lo vemos que están haciendo y que se está reafirmando el volvernos a nutrir con la visión del Congreso Panamá entendiendo la importancia de la educación teológica para el crecimiento de la misión dos cosas para mí son importantes y con esto cierro una es dar un giro del academicismo intelectual que heredamos de la educación europea y americana que todavía en estos seminarios de tradición protestante reformada todavía es fuerte dar un giro hacia entender el espacio de la educación teológica como uno profundamente espiritual educar es un don educar es un don y se enriquece con un estudio teológico a nivel doctoral pero sigue siendo un don que nos permite entender la profundidad el misterio la trascendencia y lo grandioso de Dios y si nosotros utilizamos ese espacio como un don me parece a mí que podemos lograr trascender algunas resistencias en la educación teológica ecuménica lo otro es la integración del espacio pastoral práctico que si bien es cierto a partir del Congreso Panamá no solamente se desarrollan las instituciones teológicas ecuménicas también se desarrollan hospitales como dije se desarrollan espacios sociales se desarrollan comunidades en las cuales hay trabajo de desarrollo humano en este caso hoy nosotros podemos establecer alianzas con organizaciones sin fines de lucro para buscar formas emergentes de ser iglesia y en ese espacio de nuevo el espacio de la hermandad que trasciende la denominación nos puede ayudar ahí yo veo un recuperar verdad el Congreso Panamá y finalmente el fortalecer la amistad el Congreso apostó apostó a la amistad ecuménica a la amistad cristiana y en este momento en el cual estamos en un paradigma estamos en un cambio paradigmático ¿verdad? el que podamos asumir ese espacio de la amistad yo creo que de nuevo apostar a la realidad de un reino de Dios donde cabemos todos y donde es posible construir espacios nuevos creativos de desarrollo social de justicia de un evangelio de buenas nuevas donde haya transformación entonces a mí me parece que son verdades luces que encuentro en el Congreso que actualmente pues hay espacios que niegan obviamente todo lo que lo que se logró a través de la historia pero creo que también hay espacios donde esto se está renovando me parece que hay que apostar a eso gracias a la doctora por esa intervención ya la doctora ha comenzado un poco a traer el Congreso de Panamá al presente ¿verdad? con sus apuntes entonces Carlos para concluir y cerrar quisiéramos que tú echaras mano de lo que los colegas han presentado pero también de alguna forma ya han pasado 100 años ¿no? pero de cara a unos próximos años ¿cómo todo esto tú lo ves armándose ¿verdad? como tú lo ves calibrándose así que quizás como este espacio que se dio en 1916 reverbera e impacta hoy ¿verdad? así que si pudiéramos quizás ir echando mano de los tres de los tres pilares argumentativos e ir cerrando pues te dejamos el espacio esa pregunta es cuando estábamos hablando la preparación de esto es una pregunta difícil y claro mis colegas aquí hacen el esfuerzo de contestarla un poco más fácil yo estoy quiero presentarlo en dos dos dimensiones una dimensión muy personal y la otra entonces más podríamos decir más teológica yo tengo una profunda preocupación por lo que está pasando en América Latina y en el mundo latino en los Estados Unidos en relación al a lo que qué es lo que significa ser evangélico una preocupación tanto pastoral yo soy miembro de iglesia yo soy un feligrés muy activo una preocupación pastoral porque la herencia teológica que no solo Panamá sino todo lo que pasa luego de de La Habana en La Habana se demuestra como dice Sammy una madurez y de ahí en adelante los 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 eventos de de unidad de cristianismo en América Latina de ahí surge Orlando Costa este por ejemplo para mencionar uno que es el primero que me viene a la mente y tantos otros líderes Humberto en Argentina los líderes evangélicos en Argentina y las organizaciones la comisión evangélica para los CELA inclusive los primeros CELA la comisión evangélica América Latina los congresos latinoamericanos de evangelización cuando uno compara esos eventos en la primera mitad del siglo XX con lo que ha pasado en la segunda mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI a mí me da mucho dolor en ver que la calidad de la reflexión crítica teológica no tienen proyecto sustancial Luis mencionó y aquí agarre bien lo que quiero decir Luis mencionó que que Panamá como Edimburgo tenían una visión y que es discutible si esa visión se logró o no pero por lo menos tenían visión y además de tener visión lograron persuadir a nacionales y a misioneros y misioneras y hubo proyectos que se caracterizaron por profundos dilemas y debates pero pero hubo proyectos que después se evalúa y que algunos fueron fructíferos y unos y algunos dieron fruto en cierto tiempo y al terminar su tiempo se cierran y se comienzan nuevos proyectos reconociendo ese legado yo tengo que decir de Juan Francisco que y a mis colegas que yo estoy profundamente desilusionado con lo que está pasando con el protestantismo evangélico en América Latina y el protestantismo evangélico latino inclusive con su expresión pentecostal si veo una una un un desarrollo interesante y es que las tradiciones pentecostales hay un libro que acaba de salir sobre misión teología de misión en América Latina que lo publicó este Hregnum Press que es la 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 publicadora que está que publicó todo lo que tenía que ver con Edimburgo 2010 y hay un volumen sobre América Latina un volumen exclusivo sobre América Latina y cuando uno lo lee me pidieron que hiciera la reseña del libro y yo reconozco que es un trabajo la mayoría de pentecostales la mayoría de evangélicos de iglesias independientes como mencionó Luis y cuando uno lee ese material uno se alegra de que hay algo crítico pero a mí me parece estar leyendo teología de misión de los años 60 y 70 uno dice Dios mío sobre el tema del diálogo religioso no hay un solo ensayo en ese libro que tome en serio los desafíos y en ese sentido Panamá tiene que ser recuperado como recurso no solo de crear espacios sino de alentar el espíritu crítico del pensamiento protestante pero si si vale pero yo creo que y tú lo has escrito en varias ocasiones estamos en una situación muy distinta es decir cuando se da Edimburgo y se da Panamá la concepción es esta la mayor parte de los cristianos están en el norte están en los países occidentales y la misión es de ellos al resto del mundo lo que luego se llamaría el tercer mundo hoy en día y tú lo has escrito en varias de tus cosas from all nations to all nations tú conoces ese libro muy bien número uno no es cierto que la mayor parte de los cristianos ya esté en aquellos países que tradicionalmente eran los países cristianos ni necesariamente la labor misionera va si la iglesia universal del reino de cristo de brasil va misionando en todas partes de lo que una vez fue la fuente de las misiones es decir que cómo lograr desarrollar esa visión que pero no en una situación como esa de mayor complejidad seguro donde donde ya el cristianismo es mucho más diverso de todo étnicamente nacionalmente continentalmente y donde ya no es cuestión de francia alemania inglaterra eeuu al resto del pobre mundo bendito que no conoce a cristo que lo conoce inadecuadamente sino ahora tú lo sabes porque estoy en eeuu unidos la presencia coreana a nivel mundial es impresionante en todo sentido o sea cómo repensar todo esto en un mundo donde la densidad del cristianismo y los movimientos misioneros cristianos son diferentes yo creo que entonces en ese caso habría que pensar alternativas eso no significa rechazo de Panamá ni de Edimburgo es sencillamente que estamos en otro en otro contexto en otro contexto estamos en otro contexto yo creo que creo que sí y lo que me preocupa es que no he visto todavía en las publicaciones y en las en las expresiones sobre Panamá no he visto la contextualización esa contextualización que tú me enseñas que tú acabas de describir en relación a lo que debe suceder hoy en día y lo que aparece es una 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 teología de misión demasiado frágil con presuposiciones como si nosotros fuéramos en los centros y los demás fueran los pobrecitos a misión cuando cuando la verdad del caso es que donde donde está tal vitalidad también hay tal complejidad y lo que me lo que me preocupa es la falta a reconocer esa complejidad yo creo que para para ir cerrando también sería importante decir verdad que desde nuestro espacio de seminario desde nuestro espacio puertorriqueño este diálogo es muy importante porque de alguna forma este centro de investigaciones que que es muy inicial ¿no? busca de alguna forma apostar por esa amistad busca llenar un espacio de educación como como estábamos mencionando ahorita que tenga un impacto en la vida cotidiana de las personas de fe cristianas y no solamente cristianas ¿verdad? y de alguna forma dar un giro como decía la doctora o subvertir esos estilos de ser iglesia a veces esos estilos de ser cristiana o cristiana a veces esos estilos de ser evangélicos o evangélicas a veces ¿verdad? así que para nosotros ha sido muy importante tener tener este diálogo no sólo por una fecha tan importante como la de 2016 después de 1916 sino porque es que lo que estamos hablando en esta mesa va totalmente a tono con lo que a nosotros nos da propósito como centro de investigaciones en una institución como esta que es el seminario evangélico de Puerto Rico así que yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes a Carlos a Luis a Samuel y a Doris por haber colaborado en este diálogo importante agradecer a todas las personas que de alguna forma se han conectado con esta mesa y seguimos seguimos trabajando y seguimos buscando unos espacios de acercamiento y de conocimiento así que muchas gracias también no lo han visto pero también está con nosotros Jesús Rodríguez Cortés como le conocemos que ha sido la persona que muy gentilmente nos ha acompañado y ha hecho que todo esto sea posible desde el punto de vista técnico y virtual así que para nosotros es muy importante su presencia y nuestra nota de agradecimiento para él así que estén pendientes a nuevos avisos porque nuestra agenda programática continúa así que gracias si usted desea encontrar las notas de este podcast le invito a que visite nuestra página de la internet www.theobytes.com diagonal panamá www.theobytes.com diagonal panamá también le invito a que comparta este contenido con otras personas que usted sabe también le interesa estos temas ayúdenos a multiplicar el esfuerzo educativo de Theobytes en diferentes partes de la internet y recomiéndeselo a alguien vaya a su teléfono y dígale cómo puede llegar hasta allí y escuchar los audios donde quiera como quiera y cuando quiera hasta aquí esta edición de Theobytes gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas será hasta el próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro señor jesucristo sea con ustedes de las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.